¡Saluditos! ¿Cómo va eso? ¿Cómo va todo? Saluditos para todos los que van llegando por ahí. Bueno, tenemos unas cuantas cosas, unas cuantas cositas por aquí. Así que bueno. Gracias por la suscripción, Lautaro. Bueno, voy a empezar con este vlog de Grefg, que fue a Corea del Norte y dije, si fue a Corea del Norte, tengo que ver esto. Parece que ya aprovechó que andaba por allá por Tailandia y dijo, vamos, ya que nos jugamos la vida frente a una serpiente y unas arañas y todo esto, vamos a jugarnos la vida también en Corea del Norte. Así que vamos a ver cómo fue la jugada. Hace rato no me veía nada de Corea del Norte. Me interesa. Oye, Grefg, ¿a dónde es tan elegante? A Corea del Norte. Bienvenidos, seáis todos, chicos y chicas, a la zona más cercana que se puede ir de Corea del Norte. Estamos en el DMZ. ¡Pará! ¿Cómo que es la zona más cercana? Dame mientas, Grefg. Hay que meterse en Corea del Norte. DMZ significa... Yo he visto gente que se ha metido en Corea del Norte. Limitalai son zonas desmilitarizadas, te diría así, pero lo primero es lo primero, os presento a Jong, que va a ser nuestro guía en esta aventura. Estoy realmente emocionado de estar aquí en este lugar, me he empapado de la historia, aunque él obviamente sabe muchísimo más. ¿Cómo estás, Jong? Hola, mucho gusto, me llamo Jong. Hoy seré su guía, yo les explico todos los lugares históricos. Va a estar padre, va a estar guay. ¿Notaréis que Jong tiene acento mexicano? Nos ha costado mucho encontrar un guía español para esta aventura, porque aquí la mayoría de los guías hablarán coreano, hablarán inglés. Tú también nos has dicho que es raro ver a españoles en esta zona, que no viene mucha gente. Y por daros un poquito de información, aquí no se puede venir con tu coche y ya está, tienes que contratarlo para venir al... Es raro ver a socialistas en países comunistas. Si quieren venir, se puede, pero la mayoría de los turistas de países que no son de Corea, obviamente contratan a alguien porque quieren más explicación, quieren saber lo histórico. Y la mayoría de la gente suele venir en grupos más grandes, pero bueno chicos, yo quería algo lo más privado posible para daros la información. Nos ha costado 630.000 wones, 422 euros, 6 personas, nos ha salido por cabeza aproximadamente por los 70 euros. Vamos a ir tirando un montón de datas espectaculares, perturbadoras también, vamos a aprender un montón de historia y la verdad que es un lugar... Gref comunica, Grefcito comunica. Súper curioso, vamos a ver qué nos depaga la aventura. Vale, vale. Encantado, Jong, vamos a ello. Vamos. Tengo que decir que conversando con Jong, de camino aquí al DMZ, bueno, ha sido una charla interesante, nos ha soltado alguna que otra data espectacular que os quiero compartir. En Corea del Sur solo los hombres van dos años, no, un año y medio, 18 meses. Pero en Corea del Norte todos los hombres van por 10. Y es obligado porque, ¿cómo se llama el que juega en los spurs, en la liga inglesa? Se me olvidó el nombre ahora. ¿Cómo se llama el que juega en la liga inglesa? En Tottenham. Son. Yo creo que tuvo que por obligación pasar el servicio militar también ahí en Corea del Sur, creo. 10 años, todas las mujeres van por 7 años. La mayoría no se mueren en el militar. Pero no que es. Sí, sí, sí. Ellos están hablando de Corea del Sur aquí, en Corea del Sur es obligado el servicio militar. Están hablando de los dos. Y lo que está diciendo es que en Corea del Norte es mucho más tiempo y que se mueren un montón. Entonces no hay nutrición. 50% de la gente que se mueren en Corea es por malnutrición. Lo que hayan comido. Entonces el líder se le ve bien alimentado. Es un bordo ese güey. Se anda comiendo todo. Pero que ahora está la cosa un poco tenso, ¿no? Sí, está muy tenso. Sí. Sí. Lo más reciente, mandaron por un globo, mandaron una bomba. Lograron mandar una bomba. ¿Y llegó la bomba detonarse aquí? Sí, detonó en un apartamento aquí en Corea del Sur. Claro, si la gente se piensa que lo habían terminado, pero realmente está comodiente. Nunca ha terminado. O en una pausa, ¿no? Con suerte, boludo. Con suerte se compara eso. O peor. ¿Se ve buen culo, Alberto, para ir a Corea? ¿Sí? ¿Mucho? Hoy me detienen. El motivo por el que estoy tan emocionado es porque vamos a estar prácticamente en uno de los países más misteriosos del mundo. Al mismo tiempo, más perturbadores, más cerrados, herméticos, que es... Perturbadores. Corea del Norte, y para que entendáis un poquito de dónde viene todo esto, necesitáis un contexto. Seguramente hayáis oído hablar de Kim Jong-un, que es el líder de Corea del Norte. Ellos sonarán algunas cosas, pero en este vídeo vais a aprender unas cuantas más. La historia con Corea es bien curiosa y os la voy a resumir muy, pero que muy rápido. Hace muchos años, a principios del siglo XX, en el 1900 y pico, Corea era una región, una tierra, una península, que no le interesaba prácticamente a nadie. Pero entonces llegaron los japoneses y los chinos y se pelearon por el territorio. Aunque a muchos os sorprenda, ganó Japón. Los japoneses acabaron en Corea, gente. Acabaron. Lo que hicieron fue terrible. Terrible, terrible, terrible. Eso los coreanos odian a los japoneses. Pero unos años más tarde ocurrió una cosa, que no sé si os suena, que fue la Segunda Guerra. Total, son más o menos lo mismo. La verdad que los seres humanos hacen cosas que... Mundial. La Segunda Guerra Mundial acabó en el 1945, cuando Estados Unidos lanzó un par de bombas atómicas en Japón, Nagasaki e Hiroshima. Y Japón no le quedó más remedio que rendirse. Fue justo ahí cuando perdieron el territorio de Corea. Y el otro bando, el bando de los aliados, que estaba formado por Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido... Rusia, la Unión Soviética, papi. Era un momento de repartirse Corea. Y claro, digamos que Rusia y Estados Unidos tenían ideologías un poco diferentes. Rusia tirando más al comunismo y Estados Unidos más al capitalismo. Que el capitalismo no es realmente lo contrario al comunismo, pero me entendéis. No se pusieron muy de acuerdo y cada país nombró un líder en su territorio. Y fue ahí cuando nació Corea del Norte y Corea del Sur separadas... Tiene que... Bueno, está ahí, no pasa nada. Rusia puso de líder a un tal, si me acuerdo flipo, Kim Il-sung, que de hecho es el abuelo del actual líder que es Kim Jong-un. Y lo más heavy de todo esto es que tan solo unos años más tarde comenzó la Guerra de Corea. Una de las guerras más sangrientas de toda la historia entre Corea del Norte y Corea del Sur. La guerra fue tan sangrienta y destrozó tantísimo a ambos territorios que firmaron un tratado de paz. Pero no que la guerra había terminado, simplemente que estaban en pausa. Se podría decir de esta forma que Corea del Norte y Corea del Sur siguen a día de hoy en guerra. La chicharra MVP del vídeo, ¿eh? Yo creo que su explicación está siendo de c*** madre. Para que entendáis en la zona que estamos, la zona del DMZ es una expansión de unos dos kilómetros de tierra... ...que separa la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es una zona en la que hay soldados de las Naciones Unidas y Corea del Sur la tiene capitalizada. Vais a flipar lo que hay aquí porque es muy turístico. Vais a encontrar que se pueden comprar souvenirs, que hay atracciones, que hay mucho turismo... ...y es simplemente acojonante. Así que vamos a disfrutarlo, vamos a aprender y vamos a tirar datos realmente perturbadores. Esta campana está creada para declarar la paz entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ha sido creada para ello, pero aún no hay paz. Soldados de Corea del Norte excavan un túnel desde Corea del Norte para llegar aquí, para llegar y atacar. Este es el tercero, pero se supone que hay 150 túneles que todavía no sabemos dónde están. Moriremos de calor. Está rarillo el metro del rastren utilizado literalmente en la guerra de Corea. El mejor es el que nos encontramos al rastren. He quedado con Kim ahora para sacar un pequeño vlog. De uno al cuantos, saltáis la valla y empezáis a correr para Corea del Norte. Es que te meten a la cárcel. El comunismo no es exactamente lo opuesto al capitalismo. ¿Qué? Si luego no podéis ir a comer, después apuestrarme. Cosa rara, boludo. Yo el content me lo quiero. Te meten en la cárcel a ti y a toda tu familia. A ver, el video te hace mirar. ¿Qué? Si quieres una pequeña fundita de una granada para bromear, ¿no? Para llegar ahí a ver. ¡Ey! Que te la tiro. Con la temperatura que hace de 88 grados, yo creo que esta corrente me pinta bastante bien. Aquí no han cambiado, chicos, entre lo de verano y lo de invierno. Y a corra de Corea Army. Llevo con esto a la frontera y se tensa el asunto. Tengo entendido, John, el único país latinoamericano que ayudó a Corea del Sur en la guerra fue Colombia. Y que es por eso que en Seúl tienen un parque o una zona en honor a Colombia por la ayuda que dieron en Corea del Sur. Pues fue Colombia que nos ayudó. Qué bonito. Bueno, qué bonito, chicos. Es una puta guerra. Qué cojones, digo. Algo bastante impactante que nos acaba de contar John sobre estas dos estatuas que tengo aquí. Es que recordáis cuando os he contado que antes Corea, antes de la Segunda Guerra Mundial, pertenecía a Japón, ¿verdad? Japón, digamos que fueron terroríficos y bastante duros y malvados con Corea. Y estas dos figuras hacen honor a que Japón utilizaba a las chicas menores de edad como... Es duro y raro contar esto, pero estáis en medio histórico. ¿Cómo es? Eso es verdad. ¿Clavas sexuales? Sí, eso es verdad. Los japoneses acabaron en Corea, acabaron. Después te dicen que no hay culturas mejores que otras, boludo, pero... Si Japón hubiese ganado la guerra junto... Bueno, hay una serie que a mí me gustó bastante después del final. Es una miércoles terrible, pero se llama The Man in the High Castle. No sé si la vieron. ¿Qué es el mundo si los japoneses y los nazis hubiesen ganado la guerra? Y es una serie que está bastante interesante y muy, muy bien hecha. Muy bien hecha, ¿eh? La serie está muy bien hecha. ...de estas cosas, pero es como que en mi cabeza las guerras fueron hace muchísimo tiempo y es imposible que hoy ocurran o vuelvan a ocurrir. Y literalmente de lo que estamos hablando son de sucesos de hace 50, 60, 70 años. O sea, prácticamente lo que sería la edad de mis padres. Y pensarlo de esta forma impacta mucho mentalmente. Chicos, ¿qué podéis saltar esta cinta a pies juntos? Ya por aquí, ¿eh? Quiero un like, una suscripción, por ser tan valientes. Importante, chicos, que si venís al DMZ, al DMZ, no os olvidéis el pasaporte. Consejo del Grecos. Ahora sí que nos vamos a montar en un bus con mucha gente porque vamos al túnel para invadir Corea del Norte. Se acabó. Ahora, chicos, tendrá un momento un poco tenso que no podemos sacar en cámara. Que unos soldados nos revisarán, verán lo que llevamos, verán el pasaporte. Y ahí, si grabamos, recalcar antes de que suban los soldados, este pequeño mortes que hay aquí que nos va a acompañar durante este viaje. Antes estábamos en la zona previa al DMZ, ahora se puede decir que estamos exactamente en el DMZ. Hay guías, hay autobuses, hace un calor de la hostia, hay incluso loot el legendario. Hay unas letras ahí de DMZ con diferentes banderas. Y me comenta John que son los países que estuvieron involucrados en la guerra de Corea, tanto de un bando como de otro. Con esta estatua que significa... ¡No! ¡Cabe en tu c*** madre! 88 grados. Decía que con esta estatua, que significa que la gente puede conseguir la unificación entre Corea del Norte y Corea del Sur, parece un cacahueta abierto. Os tengo que dar una mala noticia. El túnel al que vamos a ir, que es el túnel más impresionante que se ha descubierto por donde Corea del Norte invadió Corea del Sur, antes se podía grabar. De hecho, yo me he visto vídeos del DMZ de gente grabando... Gracias por la suscripción. ...dentro, por ejemplo, Luisito y algunos creadores. El tema está en que ha ocurrido algo, se ve que alguien grabó vídeos donde no podía, volgó fotos en internet donde no debía y se rayaron. Corea del Sur se rayó y dijo, ahora cualquiera que venga tiene que guardar su móvil, sus cámaras, os vamos a cachear en una taquilla y no vais a poder grabar nada. Así que bueno, en teoría lo que vamos a hacer es recorrer el túnel, incluso llegar a una puerta donde por una ventanita puedes ver Corea del Norte. Así que intentaré recursalizar esto y lo intentaremos dejar lo mejor en el vídeo. Pero chicos, si grabamos, viene Kim Jong-un y nos come. No me preguntéis exactamente por qué, pero en los baños tenemos la pelota oficial del Mundial de Corea-Japón 2002. ¿Qué hace aquí? Nicolísima idea. Pero creo que en este Mundial, yo era muy pequeño, tenía 5 años. Corea eliminó a España en este Mundial. Bueno, el DMZ da una pelota del Mundial, increíble. Os voy a intentar resumir, amigos, lo que acabo de vivir, porque ha sido un poco impactante. Me reía yo de un señor que estaba súper cansado dándose con el ventilador y sudando, pero ahora digamos que lo entiendo. Literalmente, nada más pasar el control, hay un montón de cascos y te tienes que poner un casco amarillo. Yo digo, joder, no voy a ser tan tonto de darme en la cabeza. Si no me he dado casi 10 veces en la cabeza, no me he dado ninguna. Automáticamente empiezas a bajar por un túnel que hace bastante desnivel, con un suelo que dices, me voy a resbalar, pero agarra bastante, está iluminado y, joder, es impactante. Sobre todo largo. No, boludo. ¿Vas a hacer un video a los Luisito Comunica y utilizas imágenes de Luisito Comunica? No. No, está bien, no pasa nada. Son unos 400 metros de bajada y automáticamente notas un frío en los primeros 20 metros que dices... De hecho, el cuerpo se te atempera un poco a estar ahí abajo y cuando subes aquí, aunque haya aire acondicionado, para mí ahora hace un calor aquí terrible. Mirad cómo llega el guía John. John, ¿qué tal la subida? Te quiero matar. Y cuando parece que ya se acaba, viene la parte más sorprendente, en la que entras literalmente al túnel que excavaron los norcoreanos. Es muy estrecho, aunque caben perfectamente dos personas, una yendo y otra viniendo. Tienes que ir un poquito agachado. Yo mido un 80 aproximadamente, pero John nos ha comentado que los soldados, en aquella época, el túnel era de esa estatura. Creo que el túnel está entre el metro 50 y el metro 60 aproximadamente. La sudada que estoy pegando, ¿qué cojones es? Hay una fuente por la cara, ahí abajo, por si te da un truqui truqui. Están los soldados representados como excavaron y da un poco de impresión. Hay agujeros en las paredes que utilizaban para poner dinamita y que la excavación fuera más eficiente. A lo Minecraft para encontrar X50. ¿Green viste el podacas de Wall Street Wolverine con el chico marroquí? Me pareció muy interesante. Vi una parte, no lo vi entero. ¿Qué es verdad es que tienes peinado de Mena Navajero de Casablanca? Sin duda alguna. Un abrazo y mucha prosperidad para ti. Un abrazo. Y después de otros 300 metros, llegas a lo más cerca que puedes estar de Corea del Norte. Hay literalmente un contador de días desde que se firmó el acuerdo de paz. Y asomándote por la ventana, ves al otro lado una zona de vegetación y otra ventana que ya es Corea del Norte. Ha aparecido Kim Jong-un y ha dicho, hola amigos, ¿queréis venir? Y yo le he dicho que tenía que hacer directo de Fortnite y tal. Lo ha entendido, no pasa nada. Y claro, a la vuelta, sabéis lo gilipollas que soy y me he propuesto subir lo más rápido posible por la cuesta. Pues esa es la explicación por la que llego de esta forma. Oye, John, mientras te hidratas, una pregunta que te quiero hacer. Hemos estado lo más cerca posible de Corea del Norte. Pero mi pregunta es, si yo quisiera ir a Corea del Norte, ¿puedo hacerlo? Si quieres ir de viaje, sí se puede. Hay agencias que sí. A través de China, ¿no? Supongo, no lo sé. Que te dejan ir a Corea del Norte porque Corea del Norte ahorita están dispuestos a hacer turismo porque necesitan dinero. Ok, para el ejército que lo invertirán todo ahí. Se lo invierten todo ahí, más que los otros. Por eso tienen armamento nuclear. Aunque vayas de viaje, no es como un viaje donde puedas ser como libre. No puedes salir a la calle, ir a un supermercado y hablar con la gente. Nada, no puedes tomar fotos, nada. Sí, che, tengo una pregunta. ¿De dónde sacaron el armamento nuclear los cabrones eso? Porque hasta donde tengo entendido, no se los dio la Unión Soviética. Hasta donde tengo entendido. Creo, ¿eh? A no ser que se los diera China. No lo sé. China fue quien lo financió. No he investigado ese tema. Ahora que me pongo a pensar. Debería de investigarlo. No lo he investigado. Es un tema interesante ese. Solo puedes ir a lugares asignados por el gobierno. Ok, muy controlado. ¿El coreano que se habla en Corea del Sur y en Corea del Norte es el mismo? Es lo mismo, pero el acento es diferente. Como México y España. Mismo lenguaje, pero los acentos son diferentes. Y la sudada que estamos... Casa para la suscripción. ¿Cómo? La sudada. Ya te campeo. Tienda de souvenirs. A ver si hay algún... Pero no tienen aire acondicionado ahí. Que me sorprendo. ¿En serio? O sea, ¿de verdad una pistola de chocolate? Ah, una granada de chocolate. Es que esto... Es que no puede ser verdad, tío. No me creo lo que estoy viendo, chicos. O sea, yo creo que en Corea del Sur dijeron, mira, la guerra ha sido tal putada y tan grande. Vamos a por lo menos sacarle partido, coño. Ah, es que eso es lo que tiene el capitalismo, ref. El capitalismo es eso, boludo. Eso es el capitalismo. Te voy a vender todo, hasta los peores males, te los voy a vender en un muñequito de plástico, ¿sabes? Es así. Vamos a vender mini armas en la tienda de souvenirs. Por eso en un lado se están muriendo de hambre y en el otro no. Es así de simple. Lamentablemente, pero es así como funciona. Las camisetas del DMZ. ¿Nos llevamos un ángel? Entiendo que este es el soldado de Corea del Norte y este es el de Corea del Sur. X-50. Lo más seguro fue China en secreto, ya que los chinos ayudaron mucho a los norcoreanos, mientras que los Estados Unidos ayudaron a los del sur. Sí, pero es raro porque la Unión Soviética, hubo un tiempo que se llevó bien con China y por eso le compartió los secretos nucleares, pero después ya no se llevaron tan bien. Sobre todo, si no me equivoco, en la era Khrushchev, ahí se empezó a cagar la cosa. Y China ya no entendía los cambios que estaban haciendo en la Unión Soviética, ¿sabes? Entonces, no sé bien qué decirte ahí. Para que pierda el Madrid hoy, visa el barca Tío Green un abrazo. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Y fijaros en el detalle, que los dos están muy felices. Nada más lejos de la realidad. ¿Has visto esta de foto? ¿Y esto por qué te hace? Gracias, por favor. Mi señor Turo. Yo creo que te puedo asegurar que el 95-98% de toda la población de Corea del Norte quisiera vivir como en Corea del Sur y quisiera que se terminara toda esta locura. Lo que pasa es que es un régimen tan, tan, tan cerrado que no se los permite. Pasa más o menos lo mismo que en Cuba, aunque la dictadura cubana sí abrió por una cuestión de necesidad también. Ellos están en una zona geográfica que más o menos los beneficia, pero en Cuba no. En Cuba es una isla y se hubiese muerto todo el mundo de hambre y la gente se hubiese tirado por la calle. Aunque, bueno, al final siempre queda la opción masacre, ¿sabes? Pero cuando tienes Estados Unidos al lado, la cosa cambia. Y yo creo que esa es la grandísima diferencia. Por eso a nosotros sí nos permiten ir, entrar y regresar. Hubo un tiempo que no, ojo. Un tiempo que no, yo les he contado. Cuando una de las hermanas de mi abuela que vino hacia acá, hacia Estados Unidos con su esposo, regresó a Cuba, que llevó, llevó cosas, llevó... Imagínate, cosas de Estados Unidos. Después voy a estar hablando de eso. A mi abuela le decían allá en Cuba que en el capitalismo las cosas que se producían eran sangre de hombre. Y yo creo que he dicho esto en otras ocasiones. Y un chicle que le habían dado a probar y todo eso, mi abuela se lo dijo. Le dijo, esto, esto, esto es sangre de hombre. Imagínate tú la división que puede provocar, ¿no? Cuando viene, va, alguien de Estados Unidos a Cuba y tu propia familia te dice es que esto es sangre de hombre, yo no puedo comer esto porque esto... Te quedas como, what the fuck, tranquilo, relájate, o sea, no. ¿Sabes? Pero te han metido tantas cosas en la cabeza que... X100. Yo lo único que sé es que es brutalísimo la forma en la que han transformado sus estados de China en cuestión de edificios, infraestructuras, etcétera. Bendito capitalismo. Sin duda. Sin duda. Es que después voy a estar hablando con un video de Ter que me gustó muchísimo. Voy a estar hablando con respecto al capitalismo y es un video gracioso de Ter que me gustó y voy a estar comentando con ustedes eso a ver si ustedes lo ven igual que yo. Porque a mí me parece que... John, ¿esta foto es real? Es real. Hace unos pocos años, antes de que el presidente de Corea se cambiara, este presidente que se llama Moon Jae-in vino aquí, donde estamos ahorita, y fue al Panmunjom, donde se le aborde. Y cruzaron de la mano el presidente de Corea del Sur con Kim Jong-un. Y pasaron el borde. Ese fue el momento de menos tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pero ahora digamos que las cosas se han vuelto a tergiversar. Sí, ahorita ya está súper tenso con todos los globos que andan mandando de Corea del Norte. Todos los drops, chicos, de los globos. He leído que Kim Jong-un no iba a ser el líder de Corea del Norte porque él realmente no es el hermano mayor. Exacto, eso sí es verdad. Pero al hermano mayor, esto lo vi en un podcast de Jordi White, lo pillaron intentando entrar en Disneylandia. Ah, qué, eso no es Disneylandia. Él no era el heredero, normalmente. Ok. Era su hermano mayor. ¿Por qué no fue el hermano mayor, finalmente? Porque su papá Kim Jong-un pensó que este güey no era apto para ser el heredero. Esto, por ejemplo, ha pasado también en la dinastía Castro. Igual Raúl sigue ahí todavía, que es el hermano. Pero en los hijos de Fidel Castro ninguno ha seguido como la línea comunista-comunista, sino que todos son recontra capitalistas. De hecho, hace muy poco, déjenme buscarle para... No sé si este dato lo tienen. Se los voy a buscar acá. ¿Cómo se llama? Paris Hilton. Paris Hilton. Creo que se llama así la mina. A ver si lo... Espérate. A ver si aparece. A ver si aparece. A ver, esta gente se da en una vida de millonario, literalmente. Este es uno de los hijos de Fidel Castro con Paris Hilton. Ese día estaban con más gente. Había más gente famosa en esa fiesta. No solamente estaba Paris Hilton, había más gente. Por ejemplo, este se suicidó. Este se quitó la vida. Este de acá. Para que ustedes vean que a veces el hecho de tenerlo todo en estos líderes no significa que, bueno, eso los lleva a tener una vida feliz ni nada de eso. Entonces necesitan gente que sean tan malos como ellos y que estén dispuestos a mantener, de alguna manera, el estilo de vida que ellos llevan. O sea, se necesita ser un sádico de mierda para poder vivir como vive Fidel. Y muchos de sus hijos parece que no han estado dispuestos a hacer eso. Muchos parece que no han estado dispuestos a hacerlo. Así que bueno. Este video... También los gemeliers rojos, si mal no recuerdo, estudiaron en Francia. Muchos de ellos estudiaban fuera. El político sabe cómo sirve, cómo gira allá en Corea del Norte. Sabe cómo impartir bien un poquito el comunismo. Exacto. Entonces dijo, tú vas a ser el heredero. También escuché que Kim Jong-un entró, digamos, a ese cargo de líder bastante joven, con unos casi 30 años. Y que al llegar para imponer respeto, digamos que... A toda la gente. Demasiado bien. Sí, no lo quería decir así, pero digamos que infundió el respeto de la forma que os podéis imaginar. Si hay un dicho que si la gente en Corea del Norte, aunque sea en una posición muy alta, si no respetas a este güey, él es dios ahí. Cada casa debe tener su foto en su casa. Cada día necesitan rezar al güey. Es como realmente como si fuera prácticamente un dios. Sí, tienen su religión. Esas piensan que es el comunismo. Una religión sin dios, una religión humana, eso es el comunismo. No es otra cosa. Es el intento de racionalizar la existencia humana. Y evidentemente terminas en este tipo de idolatría. No te queda otra. Es una religión allá. Él es el dios en esa religión. ¿En serio? Sí, es una religión ahí suya. Por eso no hay catolicismo, no hay cristianismo, nada. Es ilícate. Bueno, y lo que me dijiste en el coche, John, que si te pillan haciendo algo malo y no te matan, no solo vas tú a la cárcel, sino que van varias generaciones de tu familia. Padres, abuelos, hijos, primos, y todos se van a la cárcel. Para que no quede... Para que no pueda venir venganza ninguna. ¿Han leído ustedes el Conde de Montecristo? Tengo que releerlo, boludo. Conde de Montecristo, librazo. Para que no puedan hacer lo que hizo el Conde de Montecristo, ¿sabes? No queda opción. Porque de esa forma controlan que todo el mundo, si ve algo malo, automáticamente lo digan. Haya mucho miedo de no salirse absolutamente nada de las normas establecidas. Exacto. Y me vas a permitir que diga una cosa, John, porque nosotros realmente explicamos todo esto, pero obviamente yo creo que ninguno de los dos lo hemos vivido ni lo hemos visto con nuestros ojos, porque Corea del Norte es un país tan hermético que realmente muy poca gente, o sea, solo la gente que vive allí, sabe realmente lo que hay, lo que enseñan, lo que hacen. Entonces tú, por ejemplo, que entiendo también que has ido al ejército, estas cosas te las cuentan mucho allí, lo que me decías de que al ir al ejército de Corea del Sur, si ya puedes tener miedo, respeto, odio, lo que sea, hacia el norte, allí aún más. Sí, mucho más. Y ahorita también hay muchos programas en la televisión donde hay gente que han escapado, nos cuentan sus historias. Yo no sé si ustedes han visto la gente que han escapado las historias que cuentan, pero son letales. Yo te digo, si existen países peores que Cuba para crecer, sin duda alguna, Corea del Norte tiene que ser uno de esos. Igual los niños muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo realmente. O sea, simplemente aceptamos lo que viene y ya está. Bueno, esto es lo que hay y más o menos eres feliz con todo lo que te va tocando vivir. Pero Corea del Norte es una locura. Un amigo que vive en la Florida me dijo que quería votar a Kamala. Yo le dije que se viniera de visita una semana a Trenton y que verá que no quiere votar a la izquierda. Bueno, bro, imagínate tú. Es que eso es complicado. Y le pregunta después y no te saben decir por qué. X50. Hablaras de le prohibieron al Madrid hacer conciertos porque los vecinos ya estaban a través del ruido y que dicen que el Madrid se ha estado enriqueciendo ilícitamente por una cosa de los parkings públicos. Perdona si cambio el tema. Sí, lo vi. También hay una señora que se escapó muy famosa. Steven, un abrazo grande, bro. Gracias por la suscripción. Jan, gracias. Tiene libros explíos y así y tal, ¿no? Y al final todos dicen prácticamente lo mismo. Casi lo mismo. ¿Crees que podría conseguir una entrevista con Tino Moon? Pues es como la película, si quieres. Un abrazo grande, hermano. Espero no tratarte igual de bien que Kim Jong-un. Unificación Village y tiene algunas normas especiales. Podéis imaginar que vive muy poca gente y esa gente está exenta de hacer el servicio militar obligatorio. Pero tienen normas como que antes de las 10 hay toque de queda y tienen que estar en casa y cada noche va el ejército surcoreano a comprobar que está todo bien y que no hay nadie escondido de Corea del Norte. Ellos se dedican mayoritariamente a la agricultura y los productos que hay aquí se consideran los más valiosos de Corea. El arroz y también me ha dicho John que el ginseng, que es una raíz que solo crece en Corea que se considera súper valiosa y muy buena para la salud. El calor que hace es para fallecer aquí. ¿Por qué es tan valioso, Gref, el ginseng? ¿Y el arroz? Porque en esta zona, chicos, puede ser la zona de Corea del Sur con menos contaminación de todo el país. Pensad que prácticamente todo es vegetación y naturaleza. Si nos mudamos aquí, ¿no? ¿Y grabamos blogs épicos? No. Hasta cuando se están dedicando a la agricultura tiene que haber alguien del ejército, un soldado, vigilándolos. Tienes que pensar que son los únicos de todo el país que no hacen el servicio militar obligatorio. Les compensará. No sé yo. Igual son los primeros que van a morir cuando estáis en una guerra, ¿sabes? Ojalá que nunca estáis, evidentemente. Ojalá que nunca estáis, pero... Lo de que haya una sola persona montada en la atracción del barco del DMZ no sé ya ni cómo explicarlo. Hace poco, John, literalmente estamos grabando esto... Ya está aquí la guerra. La hallada histórica. Casi tienes que acudir al ejército, ¿eh? No, es casi, es casi. Hace muy poco, el 15 de agosto, fue un día muy importante aquí en Corea, que creo que fue el día de la liberación de la patria, que marcaba el día en el que Japón perdió el territorio al perder la Segunda Guerra Mundial. Y yo me pregunto, John, si hay otro día de fiesta que celebre el día en el que acabó, porque ya sabemos que no ha acabado la guerra. Sí. Sí, también hay ese día de fiesta. No lo hacemos el día que terminó, pero el día que empezó. Ah, o sea, celebráis que empezó la guerra y no que terminó. ¿Por qué no habíamos terminado? La guerra sigue. Bueno, pero firmasteis una paz, por lo menos. Sí, no, pero eso no lo perdonamos. Pues ahora, chicos, estamos precisamente en un sitio muy especial, porque pensad, al quedarse dividido el territorio... O sea, es increíble, men. Qué ganas de ser terco, hijo de puta y joder a tu gente, boludo. Estás viendo que en la parte sur todo el mundo vive bien, que normalmente es al revés. Todos los que vivimos en el sur vivimos mal. Pero bueno, estás viendo que la parte sur vive recontra bien. La gente está bien, no hay hambre, no hay necesidad, no hay... Y a ti, porque te sale de los huevos mantener un sistema de mierda y que todo el mundo te rinda pleitesía, matas de hambre a todo el mundo, boludo. No... Simplemente es la descripción de la maldad humana. No tengo... Estoy leyendo ahora Los hermanos Karamazov. El mejor libro de Dostoyevsky, por cierto, que me he leído. Gracias por la suscripción. El mejor, ¿eh? De los tres que he leído, Los hermanos Karamazov. Y por una distancia. Y una de las cosas que se estaba discutiendo en unos diálogos, porque Dostoyevsky es monstruo con los diálogos, era el hecho de que ningún animal es capaz de emular la maldad humana. Y tienen razón. O sea, ningún animal, por ejemplo, un tigre va, mata y come y listo. Ya está. Pero ningún animal te va a crucificar en una cruz o te va a torturar durante X tiempo. O, por ejemplo, yo estaba leyendo una noticia de una chica que 10 extranjeros la habían violado durante 12 horas, creo que fue, y la chica murió de tanto que... O sea, ningún animal va a hacer eso, ¿sabes? No llegan a ese nivel de maldad. O sea, somos capaces de una bondad que los animales no son capaces de hacer, no son capaces de llegar hasta ahí, pero también de una maldad que ningún animal es capaz de emularla. Y cuando tú miras esto, te preguntan los porqués, ¿no? Yo... Bueno, no lo sé, pero puede ser una cosa muy rara, ¿sabes? Yo qué sé, que algún tipo de insecto esclavice a otro. Bueno, eso también lo he escuchado. Pero no es igual. O sea, nunca van a poder... Nosotros inventamos máquinas para cortarle cabeza a la gente, para torturarlos, para darles corriente, para... ¿Sabes? Tenemos mecanismos para que no se desangren mientras los vamos torturando poquito a poco. Es otra onda. Es otra onda, brother. No... Es imposible que algún animal llegue a ese nivel de maldad. Pero yo cuando iba creciendo, yo me preguntaba, porque ya tú empiezas a ver cómo se vive en otros países, bueno, lo poquito que puedes ver dentro de Cuba a través de películas y luego te dicen eso es mentira. Eso nada más es dentro de la película. Y yo decía, bueno, ¿y por qué aquí no se hacen películas que más o menos funcionen igual? ¿No? Porque donde tú sacas un pueblo, te inventas todos los pueblos, te inventas todas las ciudades. ¿Qué haces? Inventas los edificios. Todo te lo inventas. O sea, ya llega un punto en el que no te puedes creer la mentira. Es difícil venderte esa mentira en un punto. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué se sienten bien oprimiendo a los demás? ¿Se sienten bien viendo que los demás viven mal? ¿Cómo? Intentaba procesarlo pero no encontraba una respuesta lógica. Siempre me costó encontrar esa respuesta lógica. Siempre me costó mucho, mucho encontrarla y todavía a día de hoy me cuesta encontrarla. Me cuesta encontrar una respuesta lógica a personas, que después voy a estar hablando por ejemplo de una mujer que acá hace muy poquito mató a puñaladas a un niño y estaba riendo en el juicio. Me cuesta, me cuesta encontrar un porqué a esas cosas, ¿sabes? Me sigue costando un mundo. En norte y sur, muchas familias quedaron atrapadas sobre todo en el norte, lejos de sus familiares y su círculo cercano. Y este monumento celebra el momento en el que esas familias pudieron volver a encontrarse porque exactamente ¿qué pasó, Jong? Es como que estaba todo cerrado y dejaron unos días para encontrarse. Lo que dice aquí son letras de una música. Esta música es simbólico aquí, simbólico, porque hace mucho, después de que la guerra terminó, como dijiste, las familias se separaron. Entonces lo que hicimos es que escribimos una música. Lo pusimos en todo Corea, se lo mandamos a Corea del Norte y tal, entonces las familias que estaban perdidas escucharon esta música y con esta música todos estaban como oye, ¿sabes qué? Creo que sí vamos a poder buscar nuestra familia. ¿Pero esta música ¿qué cantaba? ¿La esperanza? La esperanza de que mi familia sigue viva. El gobierno de Corea del Norte y del Sur se hicieron un acuerdo. Oh, dijeron, oye, hay que dar unos días para que los familiares vengan en un punto, que se apunten en un punto y que se conecten. Y específicamente ese lugar donde los familiares se juntaron. ¿En dónde fue que yo leí que cuando se juntaron dos hermanos, yo no sé si fue en un libro de Pedro Baño, yo creo que fue en un libro de Pedro Baño, que hubo dos hermanos que cuando se juntaron uno tenía todavía la camisa mugrienta y ya prácticamente rota con la que lo había conocido hacía, no me acuerdo cuánto tiempo atrás, si eran 20 años atrás, o sea, con la última que se vieron, una cosa así. Y me recordó eso a Cuba, ¿viste? Porque te recuerdas, yo por ejemplo, en Cuba yo usaba los mismos calzoncillos que mi papá desde que tengo, ponle, 12, 13 años por ahí. Había una gaveta y era la gaveta de los calzoncillos, estaban llenos, huecos, rotos, y llegábamos los mismos calzoncillos para los dos, o sea, porque habrían, yo qué sé, cuatro o cinco calzoncillos, no sé cuántos habían, y eran los mismos calzoncillos para los dos y mucha ropa de mi papá que la utilizábamos entre los dos también. Y tú te quedas como... Sí, sí, yo qué sé, me sigue costando entender tanta maldad, me cuesta. Fue aquí, fue aquí, fue la... Hace un poquito grabamos un... Ahí grabamos ahí en un puente, ahí es donde se juntaron, ese es el puente, exactamente, donde se juntaron. Oye, ¿y cuánto tiempo dejaron para que las familias se juntaran? Porque ahora mismo ya no se puede de nuevo, fue un periodo... ¿Cómo fue? Boludo, a mí me dejan y me voy corriendo. Te lo juro, no hay opción. A mí me dejan y me voy corriendo para Corea del Sur, boludo, olvídate. No fue tanto. Sí, tampoco. No sé cómo habrá sido, capaz que tenían seguridad por todas partes. Pero fueron mucha gente que se conectaron. ¿Y esa gente que se encontró? ¿Dejaron que se fueran hacia el sur o quien quisiera hacia el norte? ¿Qué pasó ahí? Eso también fue un crisis porque había gente que se quería conectar, ¿no? Claro. Entonces, era, si tú vienes, tú vienes. Si no, no. O había gente que se aseguraron, hablaron, se vieron, ah, estás vivo, yo estoy bien feliz, y pa. O sea, dejaron que se encontraran pero que nadie entrara al territorio del otro. Era así, era medio difícil. Es entre alegre y triste a la vez. Pero también había unas ocasiones donde sí se dejaron. Sí. Sí se dejaron venir. Había unas ocasiones. O sea, esto fue como la primera vez después de la guerra. ¿Tú crees que hoy en día sigue habiendo gente, por ejemplo, en Corea del Norte que tiene familia en Corea del Sur y no puede haberla? Demasiado. Muchísimos. Boludo, eres el mismo país. Es el mismo país. Misma cultura, por eso cuando me dicen, no, es que el capitalismo tiene que ver con que los blancos son más inteligentes. Dices, boludo, ¿dónde se ha aplicado el comunismo? Ha fracasado. No importa si son blancos, chinos, albinos. No importa. Da lo mismo. Y sin embargo, esta gente, misma cultura, todo, todo, todo lo mismo. Los de un lado son recontra pobres, los del otro son ricos. Es una cuestión de sistema y es hora de que se entienda eso ya. Lo que pasó, fue solo, fue un muchiquito. Si es así de grande, fue solo eso. Hay demasiados. Todo empezó con esta música. Qué bonito que todo empezara con una música de esperanza. La música tiene un poder inimaginable. De hecho, aquí explica que la canción se llamó 30 años perdidos porque fue el tiempo que la gente estuvo separada sin ver a sus familias. En China no ha fracasado el comunismo. Nada, boludo, nada más que se murieron unos cuantos millones de gente de hambre, pero unos cuantos nada más. No fue que falló ni nada. Unos pocos millones de gente se murieron de hambre y ya. Y una vez que abrieron al libre mercado, evidentemente comenzó a funcionar. Pero nada, poquitos, poquitos millones de personas. Mira, el fracaso del comunismo es pequeño siempre y cuando tú no murieras o tú no estuvieras entre las víctimas para ti o un familiar tuyo no estuviera entre las víctimas. Para ti siempre va a ser pequeño. Siempre. Siempre. No olvídate. Lo mismo pasó con Alemania. Ah, pero el capitalismo es malo porque hay algunos vagabundos. El socialismo no porque todo... Boludo, rodearon. Ustedes han visto lo que era el muro de Berlín en un mapa. Búsquenlo. Es un cosito completamente aislado. El capitalismo es tan cabrón que a esa gente no le faltó absolutamente nada. No le faltó nada. Y adivinen hacia dónde cruzó la gente, hacia qué parte del muro cruzó las personas cuando el muro cae. Adivinen hacia qué parte del muro. Pero imaginen si el día de mañana por lo que sea se termina toda esta división en Corea. ¿Hacia qué lado la gente va a correr? Imagínenlo nada más. Imaginen hacia qué... No, no lo tienen que imaginar. ¿De qué lugar a qué lugar van las balsas? De Cuba a la Florida. ¿Tú has visto alguna balsa de la Florida a Cuba? No, no hay necesidad. Tienes barco. Si quieres irte, vete. Cómprate un barco si quieres y lo agarras y te vas para donde tú quieras. Qué locura, chicos, que esto que tengo a mi espalda es un puesto en el que se puede cambiar dinero por dinero de Corea del Norte. No se puede grabar dentro, pero voy a pillar algo que le voy cortillo de pasta. Gente, esto ya está siendo, si no lo irá ya, absolutamente histórico. El billete antiguo de 5.000 won de Corea del Norte. ¿Sabéis cuánto me ha costado? 22.000 won, que son unos 15 euros. Y 5.000 won son unos 3 euros. ¿Sabéis quién es este pana? Kim Il-sung, el primer líder de Corea del Norte. Y lo que hay por detrás era su casa. Digamos que no vivía... Qué salvaje que es el capitalismo. Qué salvaje. Lo más impactante que ha comentado John es que... ¿No te raios, Oscar? ¿Siempre hay alguna claria por el chat? No, ya sé, ya sé, ya sé. No, yo no puedo luchar más. Sabéis que el salario normal en Corea del Norte es este billete. 5.000, lo que serían 3 euros al cambio. Momento realmente emocionante. Hemos venido al observatorio donde en teoría podemos ver Corea del Norte. ¿Eso es Corea del Norte? Sí, porque por aquí puedes ver entonces allá es Corea del Norte de esos pueblos. ¿Y eso que hay aquí en medio es un río, un mar o qué cosa con eso? Pues se conecta al mar, por eso hay mareas. ¡Tavales! Allí me vendría bien irme una temporadita para saber lo que es correr de verdad. Estaría bueno, Erefs. Estaría bueno. Estaría bueno que te pasara un tiempito. Locura máxima. Esto es lo que se puede ver de Corea del Norte. Mirad el zoom. Ahí vemos un poquito de césped. Un campo. Díganme, Corea del Norte. No hay muchos árboles. Están cerca de Corea del Norte precisamente para ver si alguien... 169 Cheered. X50. Es libre albedrío. Para lo bueno y para lo malo está ahí. Y por ella cosas como las ideas de la izquierda tienen menos sentido porque intentan controlar algo que no se puede controlar. Ahí sí. Correr se escapa y se puede detectar más fácil. Eso es lo que no hay. Necesita un juego. Literalmente el Rast cuando empiezas a jugar. Familias que se juntaron y se encontraron de nuevo en la locura de esta exposición. Y todo esto son cartas que se escribían los familiares echándose de menos y añorándose. La típica excursión del cole. Todo lo que tú ibas a plantar un árbol y aquí es a conocer Corea del Norte. Se han matado el niño. Me gusta el humor de Grefg pero es oscuro. Un niño se cae y dice se mató el niño. Y dice peor sería estar del otro lado. Es un buen chiste pero es un chiste triste también. Chicos, creo que este momento no necesita presentación observar Corea del Norte. Si alguien del Norte le pudiera pasar por aquí ahora que hay que no me voy a pasar. ¿Y viene de allá? Sí. ¿Y te dispararían? Grefg, eso tú no lo sabías, boludo. Todo el que intenta escapar le escapan. Lo matan. Le disparan. Esto sí es escapar. No te jode. Esto sí es huir. Esto sí es escapar. No te jode. Ellos encuentran a alguien caminando. Sí, boludo. En Corea del Norte lo dispara. 100%. No es como oye y regrese. No, lo dispara. Nosotros no haríamos nada. Necesitaríamos que esperar. Corre, corre. No, todo lo contrario. Los esperan. Porque nosotros no podemos pasar la línea. Eso sí llega también. Dale like y suscribiros o has come todo el potisimo ano. Vení o castigo. Probablemente este sea... Ah, Grefg, tienes que dejar los chistes sexuales, boludo. Tienes un buen humor negro pero deja los chistes sexuales, boludo. De los chics. Os decía chicos que probablemente este sea de los vídeos que más orgulloso Este es sin duda uno de los vídeos que más orgulloso estoy porque creo que ha sido completamente diferente a lo que os tengo acostumbrado y espero que lo hayáis vivido con la misma emoción que yo. A mí sin duda lo que más me ha sorprendido ya me diréis vosotros en los comentarios no sé si es lo capitalizado que está todo esto lo accesible que es o en sí la historia de Corea y Corea del Norte con Corea del Sur porque además es realmente reciente Es la maldita conclusión de que el maldito comunismo no funciona en ningún lado Ya está Ya está No hay que darle más vueltas No hay que darle más vueltas